¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Marcelo González Tachiquín, director de pensiones civiles del Estado de Chihuahua, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, director. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente en tiempo.com.mx. Claro. Muchos temas, director. La verdad es que conforma pensiones civiles del Estado, pero el día de ayer arranca lo que es la construcción de casas, continúan con este financiamiento de pensiones. ¿Cómo nos ha, cómo ha más bien evolucionado este programa de interés social? Este programa es un programa social 100%, Pedro, creado por el señor gobernador César Duarte. Desde que él estaba en su campaña para ser gobernador, posteriormente en su toma de posesión, de los muchos compromisos que él hizo fue el de arrancar un programa de construcción de vivienda económica, ecológica, desde el punto de vista de construir con materiales regionales, pero sobre todo de acceso a todo mundo. No ganábamos nada con que fuera barata la vivienda si no la podía conseguir alguien que ganaba muy poquito, o si no se le otorgaba el crédito porque ya estaba anciano o ya era parte de la tercera edad o porque estaba enfermo. Ahorita podemos platicar más de esto. Y esto nos llevó a que a lo largo de cuatro años el señor gobernador fuera construyendo una política pública con Infonavit, con el IBI, hoy COESBI, con la CONAVI, que es un organismo nacional de construcción de vivienda, con la SEDATU, con pensiones civiles del Estado. Y después de un largo proceso logramos lo que nadie ha logrado en el país, Pedro, que se pueda conseguir financiamiento federal y estatal para la construcción de vivienda de adobe. Históricamente, ponle las razones que quieras, sería el negocio del cemento, serían intereses desde la Ciudad de México hace 40 o 50 años, pero desde que se crean los grandes organismos de construcción de vivienda, si no era de bloc, no se podía construir. Entonces, cambiamos ese paradigma. El gobernador César Duarte tuvo la visión para convencer a la Federación y a los propios organismos financiadores del Estado que el adobe es un material regional, económico, térmico y de fácil elaboración, pero sobre todo ecológico, no contamina con humo, no gasta extremadas cantidades de agua, pero sobre todo cuando tienes la oportunidad de estar al interior de una vivienda de adobe, como la casa muestra que tenemos en la explanada de pensiones civiles del Estado, te das cuenta que en nueve meses del año, con un abanico que no te genera nada de consumo eléctrico, puedes tener una casa fresca porque es térmica. Y si a eso le agregamos que este programa del gobernador César Duarte te permite el acceso a tu vivienda con 400 pesos a la quincena, sin enganche y de entrega inmediata, una vez que estén terminadas las casas, bueno, pues estamos ante la política de vivienda más evolucionada del país. ¿Cuáles fueron los retos a superar, director? Porque habla de 400 pesos a la quincena. En promedio. En promedio, entonces, un esquema de vivienda novedoso y sobre todo cómo vencer los intereses de esta industria que hay que decirlo, son muy, muy marcados. Pues yo creo que aquí lo más importante es que no pisamos ningún interés. Interés hubiéramos pisado si hubiéramos quitado constructores para meter esta dinámica. Aquí la verdad es tan noble la política pública que construimos para quien nadie quiere construir, para los que menos tienen. Se oye posiblemente hasta demagógico, pero realmente es una vivienda para los que menos tienen. Pedro, fíjate. ¿Quién le presta a un policía que todos los días está en riesgo? Nadie. No más pensiones civiles del Estado, por autorización del gobierno del Estado. ¿Quién le presta a un adulto mayor de 76 años, que es el promedio de jubilado que traemos en pensiones? El más joven tiene 44 años, el más anciano tiene 106. ¿Quién le presta a un adulto mayor de 76 años? Nadie. Tercera hipótesis. ¿Quién le presta a una persona enferma de alguna patología crónico-degenerativa? Diabetes, hipertensión, cáncer, en cualquiera de sus etapas. Nadie. ¿O quién le presta a un joven de 22 años, recién casado, con dos hijos, que acaba de empezar a trabajar, que gana 1.600 pesos o 2.300 pesos a la quincena? Nadie. Esa es la ruta de la vivienda que el gobernador Duarte está haciendo a través de pensiones. Para ellos, para los que nadie les va a voltear a ver, entonces no competimos con nadie, no se pisan intereses y son viviendas sumamente económicas que terminan quedando, como te digo, sin enganche, un promedio de 400, 450 pesos a la quincena. ¿De qué depende ese promedio de pago? Bueno, hay viviendas que se tienen que construir arriba de una peña y es otro el caso. Hay viviendas que se construyen en planito y pues es otro el costo, mas sin embargo aquí lo importante es que ya están disponibles. ¿Cuántas viviendas, director, han construido ya? En esta primera etapa, que se arranca de manera formal ayer con un banderazo de salida del gobernador César Duarte en Delicias, en Cuauhtémoc, en Parral, en Chihuahua y en Ciudad Juárez, suman un total aproximado de 2.500 viviendas. 2.000 construidas de adobe térmico ecológico y 500 que de las casas abandonadas de Ciudad Juárez están en un proceso de rehabilitación. Déjame te digo algo, 2.500 casas es mucho o es poco? Pues lo que te pudiera comentar es que la última vez que Pensiones Civiles del Estadio otorgó vivienda en algún sector del estado de Chihuahua fue en 1990 y otorgó 230 viviendas. Desde entonces no había habido un programa o capacidad financiera para llevar esto enfrente. Entonces estamos realizando una acción 11 o 12 veces mayor que la última que se hizo hace 20 y tantos años. El 90 son hace 24 años. Entonces creo que es volver a la vocación social de pensiones y sobre todo el fondo de todo esto no es que lo quisiéramos hacer. Ni modo que don Manuel Bernardo Aguirre, ni modo que don Óscar Ornelas o Fernando Baeza o cualquiera de los exgobernadores no hubiera querido hacer vivienda. Claro que querían. El tema es que no había dinero. ¿Cómo le estamos haciendo en una etapa de crisis donde se supone que los presupuestos no alcanzan para poder construir vivienda? Con la reforma de pensiones, Pedro, que ese es un tema financiero de largo alcance. Antes de entrar a este tema, director, todos estamos hablando que al menos 2.000 personas ya se acercaron a pensiones y solicitaron al crédito. No, todo esto quiere decir que al menos 6.000 personas ya se acercaron a pensiones. Estamos en una capacidad de hacer 2.000 y rápido tendremos que resolver cómo lo hacemos con los demás. Hay una gran demanda de vivienda en esos cuatro sectores que te decía. Gente muy joven, gente adulta mayor, gente enfermita o policías. ¿Abierto o solamente exclusiva a los derechos de los derechos? De momento, pensiones por sus facultades solamente puede construir para trabajadores del gobierno del estado en activo o jubilados. Pero la buena noticia es que alguien tenía que empezar el programa y que lo hayamos empezado, pensiones, IBI e Infonavit y Sedatu, para construir estas nuevas viviendas. Seguramente me dice que muy pronto esto será un programa de población abierta. Y lo más importante, Pedro, seguramente la construcción de adobe por lo económico, por lo térmico y por lo accesible, pues va a ser el modelo de construcción nacional del siglo XXI. Vas a ver cómo Chihuahua, como en otros muchos temas, va a pasar como modelo y como líder en el desarrollo de nueva vivienda para los que no pueden tenerlo. Directo, pero en un tema muy importante es que habrá calidad en estas viviendas, no vaya a ser que, porque a lo mejor por la desconfianza que existe en este material no vaya a resultar que, como en otros casos, otros fraccionamientos, donde cinco años y ya la casa presenta, pues, pues, deterioro muy importante. Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo porque la vivienda sea de calidad. Primero, que efectivamente sea térmica. Y lo va a ser. Tan térmica lo va a ser que el gobierno de la República, que nunca ha dado subsidios para construcción con vivienda de adobe, nos va a dar un subsidio muy, muy, muy importante precisamente para que quede el costo chiquito. Segundo, te comparto yo mi casa, que es la casa de todos ustedes, el 50% de la misma estecha de adobe. Y es algo que yo he probado en los hechos. ¿Cómo me baja el costo de energía eléctrica para frío o para color? ¿Cómo es cómodo el olor al interior de una vivienda de adobe? No tiene nada que ver con ese olor del bloc. A veces hasta humedecido distinto a la forma. Muchas personas hasta con aguas negras hacen los blocs. Entonces, es algo probado, es algo sólido, es una vivienda que está garantizada por 80 años, pero sobre todo, esto es lo más importante, Pedro, no hay negocio en estas viviendas. Se está haciendo por neta, neta, neta vocación social. Y yo creo que las buenas previsiones técnicas, la buena constructora que seguramente habrá de hacer bien su trabajo y la buena fe del gobierno de estar haciendo este tipo de políticas sociales, seguramente nos va a llevar a un gran puerto y un buen puerto de que todo esté en buenas condiciones. Pues ojalá y así sea, porque las malas horas ahorita están en el tema... Están de moda. Están de moda en el tema aquí político. El primero de enero de este año, director, arranca lo que es ya la implementación de la reforma de pensiones. Así es. ¿Está atorado o no está atorado? No, hombre, está más fluida que nunca. Gracias a que entró en vigor oportunamente el primero de enero, ahí te van los beneficios así rápidos. Se basifican casi 30 mil trabajadores de gobierno del Estado que por años, décadas o meses no tenían derecho a servicio médico, no tenían derecho a tener su base, no tenían derecho a jubilarse, no tenían certeza en su trabajo. El día siguiente les podían decir, váyase, que a todos nos pueden decir, por supuesto, más sin embargo no tenían ningún derecho de exigir una indemnización o batallarían mucho de poder exigirla. Primero, la reforma de pensiones nos da esa basificación. Segundo, la reforma de pensiones salva financieramente a una institución que estaba quebrada, una institución que le quedaban cuatro o cinco años máximo de vida y en donde los jubilados iban a quedar sin el pago de su jubilación por el resto de su vida. Los que habían venido cotizando, que eran muy poquitos, nunca se iban a poder jubilar y todo el montonal que estábamos afuera, que éramos el 70% de los trabajadores del Estado, nunca íbamos a poder ingresar a un sistema de jubilaciones. Esa es la segunda gran ventaja que nos dio la reforma de pensiones, inyectarle dinero, inyectarle viabilidad y al día de hoy te puedo decir que vamos a cerrar 2014 con una baja en el subsidio que le daba el gobierno del Estado a pensiones de 2.200 millones de pesos. Previo a la reforma, ¿cuánto eran los pasivos de pensiones? 150 mil millones de pesos. ¿Y ahora con esta que le entró? Está completamente refinanciado y en el largo plazo vamos a estar estabilizados. Todo aquel que está jubilado puede tener la tranquilidad que si se muere antes de los próximos 110 años está garantizado. Todo aquel que está en activo o todo aquel que acaba de nacer y que algún día va a entrar al sistema de cotización tiene garantizada su jubilación por 110 años. Esto es no solamente benéfico para Chihuahua, Pedro, sino que es un modelo que marca un antes y un después en el mundo de una reforma de pensiones. Es una reforma que le urge al Issste, que le urge al Seguro Social, que le urge a los otros 31 entidades federativas de la República Mexicana, que le urge a Estados Unidos, a Europa, a Guatemala, a Latinoamérica. Es una reforma de pensiones muy valiente, muy ingeniosa, muy novedosa y que como ustedes lo hicieron ver en su momento aquí en tiempo.com, le valió el reconocimiento y la recomendación mundial de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el organismo económico más importante del mundo ligado a la ONU. Muy bonito, a lo mejor todo esto lo que nos dice, pero no hay truco aquí directamente. No hay truco, tú como derechohabiente de pensiones sabes que no hay truco. No hay truco porque estamos haciendo las viviendas rápido, después de no haber tenido dinero para hacerlas. No hay truco porque todo el derechohabiente que se basificó, ya somos 230 mil usuarios del sistema de pensiones, inmediatamente pueden recibir sus préstamos si lo solicitan. No hay truco porque la institución sigue prestando su servicio con ese prestigio y esa calidad. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no. Yo estoy convencido con tres años que tengo de director que son muchos, muchos, muchos más los que sienten que el servicio de pensiones es un buen servicio que los que piensan que no. A pesar de eso, los que piensan que no permanentemente, pero se reportan conmigo en mi Twitter, en mi Facebook, en mi correo electrónico, en mis oficinas, en las delegaciones de pensiones que tenemos 60 delegaciones en el Estado y siempre tratamos y pretendemos mejorar lo que se puede hacer. Te platico, por ejemplo, ayer el gobernador inauguró en Delicias una sala de hemodiálisis, la única en Delicias, la tenemos en pensiones. Te platico, por ejemplo, la semana que entra vamos a ir con el gobernador a un municipio que la mayoría de los chihuahuenses ni siquiera están enterados de que existe, se llama Morelos. Es un municipio pegado allá a Sinaloa, después de pasar Guadalupe y Calvo, en buena camioneta, te puedes tardar 17, 18 horas en llegar, ahorita no hay acceso por las lluvias. No había médico en ese municipio, la semana que entra vamos a inaugurar la delegación de pensiones y con su médico atendiendo a población abierta, no solamente a la de pensiones. Te platiqué una política sumamente sensible que es hemodiálisis y te platiqué otra sumamente social que es llevar un médico a un municipio que no tenía médicos. Si a eso le quieres agregar la visión financiera de la reforma de pensiones, si a eso le quieres agregar que ahorita pensiones tienen especialidades médicas de fondo que no existen en muchas instituciones de gobierno, como por ejemplo la oncología pediátrica para niñitos con cáncer, como por ejemplo la endocrinología pediátrica para niñitos diabéticos o adolescentes diabéticos, la cardiología pediátrica que ya nos ha permitido en el extraordinario hospital de especialidades infantil que hay aquí en Chihuahua, haber tenido ya más de 10 casos de niñitos que si no hubiéramos tenido esas especialidades, pues no lo hubieran librado. Entonces pensiones se modernizan, le ingresan nuevos tipos de especialidades. Te platico por ejemplo, somos la única institución que tiene homeopatía y que tiene acupuntura y estamos ya trabajando de manera seria para poder incorporar otras de las alternativas que ya están en la ley general de salud de medicina alternativa y que te permite darle un tratamiento alternativo, no supliendo el alópata tradicional para poder tratar de sanar tu salud sin intoxicantes como pueden ser algunos medicamentos. La institución, el personal que elabora en pensiones y todas las áreas involucradas, a nueve meses de esta reforma, ¿cómo la tomaron? ¿Se han vencido las inercias o todavía existen unas por aquí? Mira, yo creo que el mejor aliado que tuvo el gobernador del estado para hacer la reforma de pensiones fueron los trabajadores de pensiones. Nosotros, los 1200 compañeros, enfermeros, odontólogos, médicos, cajeras, contadores, abogados, que integramos esta gran institución, lo primero que hicimos fue tomar un gran acuerdo, ya te platicaré luego cómo tomamos un acuerdo de 1200, en donde teníamos que salir unidos para poder hacer esta reforma. Si en la casa que era pensiones se hablaba mal del producto, imagínate afuera. Entonces, antes de dar cualquier paso de sentarnos con sindicatos, de sentarnos con organismos financieros que nos ayudaron a poder calcular cómo hacer esta reforma, lo primero que fue, fue sentarnos con todos los actores fundamentales de pensiones y decirles, vamos por esto. Le entramos. En el momento en que mis compañeros de trabajo nos dijeron al gobernador y a mí, si le entramos, ahí empezamos a construir todo y todo fue miel sobre ojuelas. Tú hace rato me preguntabas, Pedro, ¿qué fue lo más difícil de hacer la reforma de pensiones? Querer hacerla. Es casi, casi como si me preguntaras, ¿qué fue lo más difícil de poner un hombre en la luna en 1969? Querer ponerlo. Ya todo lo demás se da por natural consecuencia. ¿Algo más que desagregar, director? Agregarle mucho tiempo, la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahora es con una cuenta, Marcelo González Tachiquín, director de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Por este espacio, ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y sumo la noticia ya. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.